Tu jeba a Valencia, da un medio posi pa' probar, aprenda Yo mandé tema, la luz elevada y pa' el de palestino pa' la carra, bam, bam Tengo el flow que le gusta a tu jeba a Valencia Da un medio posi pa' probar, aprenda Que onda amigos de Youtube, los invito a que se suscriban a mi canal Este, espero y les guste este video Vengo aquí en el Real de 14, San Luis Potosí Voy llegando apenas y vamos a ver que encontramos por aquí Que donde vamos aquí rumbo a la iglesia, aquí del Real de 14 Aquí vamos caminando, espero la subida Ustedes ven, este, pues ya tenía rato que no venía a visitar aquí Este, pueblo mágico, se puede llamar Está, está bien padre, se los recomiendo Este, pues ahí está la iglesia atrás Y pues aquí andamos, visitando, dando el rol Este, como se mira, pues está entre, entre una sierra Seguimos visitando las diferentes calles No se enfocó muy bien, pero ahí se mira Está haciendo un poco de, de frío Siempre es frío creo aquí Este, está muy padre Para toda la, la gente que, que no ha visitado por aquí Pues los invito a que, a que vengan a pasear para acá Hay muchas cosas muy padres Igual que, que casas, por aquí se ven No se se enfoquen bien Por aquí vamos a ver que Pues ya estamos aquí en la, en la plaza del centro Por aquí ustedes ven Este, hay un saludo para toda la gente que Que nos está mirando Y pues vamos viendo a ver que, que buscamos por aquí Visitando Este, pues los invito Como les digo A que vengan a, a conocer aquí este, este pueblo mágico Se puede llamar Para ahí vemos Este, muy bonito, muy bonito la verdad Pues ya vamos caminando por aquí Este, calles empedradas todavía Por ahí se mira Está fresco, ya está fresqueando más Este, pues ahí Como ya lo ven Está, bueno a mí se me hace Se me hace muy bonito, muy bonito la verdad Este Y como les digo Suscríbanse a mi canal para ver más videos así Aquí están las casas de que Usaban antes Por aquí se ven que ya no Pues ya están Ya se cayeron Plenamente Como quiera Pues siguen estando estables No sé si se alcance a enfocar la La iglesia Vamos a acercar un poco más Vamos a ver si Si tratamos de llegar hasta Hasta ese punto Lo siento amigos Está Está cerrada esta iglesia No sé No sé a qué se deba Ahí está Se enfoca Al parecer esta iglesia Pues ya no No funciona Si está cerrada Había otra puerta acá Pensé que estaba abierta Pero Ya está todo Baldío Padre la verdad Aquí la arquitectura Que Que se tiene Muy bonito Real de 14 Padrísimo Las calles todavía Empedradas Esto es en En el estado de De San Luis Para la gente que no Que no conoce Este bueno Espero que les haya gustado Este video Pues ya llegué aquí Al hotel Me voy a quedar Para Poderme mañana Este Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribanse Saludos